Si no fueres brindos floridos, brindos brindos abandonados y evocando mi pasado, yo jamás te olvidaré, mientras viva llevaré un recuerdo querido, porque este amor sí, con la gente le vuelve a ver, mientras viva llevaré un recuerdo querido, porque este amor sí, con la gente le vuelve a ver, mientras viva llevaré un recuerdo querido. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!